Bueno bro, esta es mi pedalera Tom Works de Korg AX1500G para guitarra Como puedes ver, está en buenas condiciones Como te comento lo único que fallan son los jacks de entrada y voy a prenderla para que veas que todo funciona, nada más que los jacks son los que andan fallando Todos los controladores se encienden y aquí puedes ver los cambios con el pedal de las de los de los parches Kingston World funciona el ambience puedes activar el pedal la modulación el gabinete y el drive amp todo funciona tenemos el drive puedes ver como cambia el contador con el drive el nivel tremble middle y veis todo funciona tal cual dice en el cabinet podemos escoger ah perdón vamos a revisar el drive para que veas que todo funciona porque está en high gain distortion pero vamos a pasarlo al acoustic el cyclin como dice acá tube overdrive clean distor fat distor metal distor seal big fast top boost high gain nuevamente british y perdón british stack pasamos al gabinete tenemos el tweet de 8 bocinas el 1x12 tweet también el black panel del 2x12 el AC basado en el box AC 1x12 el black panel de 2x12 el AC 30 de box 2x12 el class app tube amp 2x12 igual tweet classic vintage y modern también vamos a pasar a la modulación das cuenta chorus stereo chorus classic finger mod delay black phaser orange phaser extreme pitch shifter filtration auto wah y octaver pasamos al pedal el pedal tiene classic control de volumen el box wah traveler el talc este pedal se hizo bien esta pedal se hizo bien famosa por este talc walk y suena genial el chorus langer el wave unit pitch bend ring mode delay top top tempo y sampler and play que es puedes grabar un pedazo de una rola y puedes darle play la reverb tenemos echo plus multi echo stereo delay ping pong delay reverb room reverb hull reverb plate spring reverb echo más room echo más hull y echo más plate todo funciona de acuerdo voy a apagar una vez más para que la reiniciemos cada control funciona y sirve de acuerdo a lo que dice salimos puedes cambiar el nombre de los de los presets cambiar los niveles y sobre escribir básicamente es todo todo funciona absolutamente nada más ah bueno los pedales igual reaccionan no están ningún micro switch está dañado todos reaccionan bien digo el único detalle que tiene la pedalera es ese que las enteradas los jacks no sirven con que los cambios yo te digo que no lo he llevado a reparar porque pues no me sirve no este ya no ocupo esta pedalera tengo una más grande como gustes estamos en contacto lo he llevando a la puerta no lo he llevado a la puerta que la puerta que la puerta se evita a la puerta Gracias.